Indignada se encuentra la directiva de la Penitenciaría de Alta y Mediana Seguridad de Beidupar, conocida como La Tramacúa, luego que la Clínica Médicos Alta Complejidad del Caribe diera de alta a un preso casi desnudo. Se trata de Guillermo Camargo González, quien fue ingresado en el centro asistencial el pasado 25 de julio debido al cáncer de próstata que padece. Al paciente lo entregaron a la Guardia del INPEC casi desnudo y en pésimas condiciones en la que fue internado.